Música Llevamos adelante, tanto desde la cátedra como desde la carrera, un proyecto de voluntariado universitario, que se denomina Emprendedorismo de Alimentos, que fue aprobado el año pasado, en el 2015. Si definimos lo que es el emprendedorismo, es todo proceso por el cual una persona o grupo de personas convierte una idea en un proyecto. Y esto implica innovación y empleo. Entonces, como universidad, no podemos estar ausentes en este tipo de procesos sociales, netamente sociales, que permiten la superación de las personas y la inclusión. Entonces, trabajamos con tres instituciones. Por un lado, la Granja Penal número 9, Colonia El Potrero, de Guayahuaychú, con la que ya se realizó previamente el voluntariado ya en una instancia de capacitación previa durante el año pasado, con la Escuela Provincial Técnica Número 1, Álferes Navío Sobral, José María Sobral, también con los que ya se han realizado trabajos previos, y la escuela en particular va a desarrollar productos con materias primas regionales. Y además, también, otra de las instituciones es el municipio de Guayahuaychú, con los que ya participamos en la mesa intersectorial local, donde estamos atendiendo al sector de emprendedores. Y, bueno, entonces fuimos invitadas a la Semana del Emprendedorismo a participar para, bueno, en una primera etapa, presentar el proyecto junto a las otras instituciones de participantes, y en una segunda etapa, realizar una de las actividades previstas en el voluntariado, que es un taller de buenas prácticas para emprendedores. Desarrollando no solamente lo que exige Código Alimentario, que es nuestra normativa legal, sino también una resolución a nivel provincial que es específica para emprendedores. Y desde esa mesa intersectorial local, que yo te decía hace un ratito, lo que pretendemos es que el municipio, a través de una ordenanza, se adhiera a la resolución provincial. Esto le va a permitir al emprendedor habilitar su establecimiento con condiciones menos exigibles que las de código, pero siempre cuidando la inocuidad alimentaria. Así que el taller se basó en esa disposición, para que cuando esté la ordenanza aprobada en el municipio, los emprendedores puedan habilitarse a través de esa ordenanza, e incluso solicitar un registro provincial de emprendedores.